Y mientras tanto, escalofriante fue el hallazgo de restos humanos dentro de un refrigerador en la casa de la ciudad de Santa Ana, en una casa de la ciudad de Santa Ana. Alejandra Vázquez nos cuenta los pormenores de este suceso y nos vamos a enlazar con ella. Alejandra, cuéntanos, buenas noches. Buenas noches, Carla. Solo hace un par de horas el cuerpo de una mujer fue encontrado dentro de un refrigerador en el hogar que está justo a mi espalda. ¿Qué vieron, Ale? El cadáver. Guillermo lo encontró. Sí, cadáver. ¿Y cómo está su yerno? Muy sorprendido. Muy mal está. El estremecedor hallazgo fue reportado a las autoridades esta tarde por residentes de este lugar, ubicado en la cuadra 1000 de la calle Jackson. Al parecer, en la cochera vivían personas a las que se les rentaba el inmueble. Al comenzar la limpieza para rentarlo a nuevos inquilinos, la sorpresa no fue nada agradable. Mientras se limpiaba el garage, abrieron el refrigerador, el cual aún es muy agradable. Estaba conectado y descubrieron el cuerpo de una mujer adulta, aún con ropa. Aunque al parecer los hechos impactaron a los residentes del área, la noticia no les sorprendió. Aquí está feo, está peligroso, mucha prostitución, la policía nunca hace nada aquí. Un área peligrosa, ¿verdad? Especialmente porque yo tengo dos niños. Las investigaciones recién comienzan. Necesitamos saber quién vivía aquí, en dónde están ahora y cómo llegó esta persona a este lugar. ¿Cómo murió? Razón médica, homicidio. No sabremos hasta que los médicos forenses examinen el cuerpo, que podremos encontrar respuesta a esta y a otras preguntas que por ahora solo quedan en la incertidumbre. Desde Santa Ana, Alejandra Vásquez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.